Se cumple ya un año de que los estudiantes están en su casa con la computadora tomando las clases de forma virtual. Estaremos con este proceso de vacunación ya hablando de un inminente regreso a las clases. Mucho cuidado, muchos estudiantes literal desertaron. Hola mis niños, ¿cómo están? Hola Brian, qué gusto verte. Me gusta ver cómo vas mejorando. Getsemani, buenos días, ¿cómo estás? El año de la pandemia significó un gran reto para el sistema educativo. Miedo, error y aprendizaje para todos. Leticia Mejía, maestra mexiquense con 23 años de docencia, reconoce que aún hoy, tras meses de enfrentarse a una enseñanza en línea, sigue aprendiendo de la mano de sus alumnos. El mayor problema para el gremio fue contar con internet estable, herramientas informáticas y dispositivos tecnológicos para ellos y sus alumnos. ¿Cómo dar una clase si nuestros alumnos no tenían con qué recibir esa clase? Si no había tal vez internet, no había equipo electrónico o algunos papis hacían el esfuerzo por conectarse por medio de su crédito. Entonces, ese fue otro choque que hubo de qué hacer, ¿cómo hacerlo? Con ello, lamentó que una de las constantes a lo largo de este ciclo a la distancia fue la deserción de muchos de sus estudiantes. Muchos maestros, yo creo que tenemos uno o dos alumnos de los que hasta la fecha no hemos sabido nada. Si bien por parte de las autoridades se ha buscado la forma de acercarnos, es complicado. Muchos pequeños, sus mamás se quedaron sin trabajo, sus papás, el jefe de familia sin trabajo y ha cambiado su vida radicalmente, ¿no? Inclusive hay pequeños que pues ha fallecido papá o mamá o familiares muy cercanos. Hola mis niños, pues ya están listos. Ok, les voy a enviar una lectura y vamos a hacer una dinámica. El que gane se lleva un dulcecito. ¿Están listos? Envío la lectura. Vamos a hacer este... Con el inicio del proceso de vacunación para docentes en el estado, reconoce que los maestros están felices por el reconocimiento como grupo prioritario, por lo que la dosis es vista como una luz de esperanza. El sentimiento de miedo e incertidumbre se ve con esa lucecita de esperanza, de saber que ya vamos a ver a nuestros niños, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos hace falta a todo maestro, el ver a nuestros pequeños. Calificó como un verdadero dolor de cabeza el registro en la plataforma habilitada por la autoridad para su vacunación y aseguró aún hay muchos docentes que no han logrado darse de alta. Reconoció la vacuna como el comienzo del fin de la reclusión y la reapertura de las aulas. La nueva normalidad señala deberá cambiar el modelo tradicional de enseñanza basado en el contacto con los alumnos a quienes los maestros estén deseosos de volver a ver. Ok, mis niños, eso es todo. Hago llegar sus dulces a nuestro ganador que fue Toa y pues bye. Nos vemos el día, dentro de ocho días, por favor, que les toca a ustedes. ¿Va que va? Bye. Tremendo reto al que se han enfrentado no solo los docentes, sino también los pequeñitos y los no tan pequeñitos con esta situación que lleva ya prácticamente más de un año tomando clases virtuales. ¡Gracias! ¡Gracias!